Padre te alabamos, te bendecimos, te damos gracias Señor por este día. Señor está con nosotros desde el principio hasta el fin Señor. Déjate sentir en cada vida y en cada corazón Señor. Y te pido Señor que en este culto haya una doble porción de tu espíritu que descanse sobre cada uno de nosotros para fortalecernos en ti Señor, para tener comunión contigo. Señor bendice al grupo PIPK que va a dirigir la alabanza y que nosotros nos unamos con ellos, que cantemos de todo corazón alabanzas a tu nombre. Señor gracias por los que están aquí, gracias por los que nos están viendo por video y bendice tu pueblo y aquellos amigos que nos visitan también a través de la línea, a través de video en línea. Todo esto y más lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Va a cantar el grupo y luego después de que canten unos cantos, le voy a pasar el tiempo al hermano Lúez que tiene un anuncio. Buenos días hermanos. El Señor les bendiga. Como dice nuestro pastor, estamos gozosos de estar en su casa en esta mañana. A todos los hermanos aquí, queremos darles una cordial bienvenida. Muchas gracias por venir a apoyar a la iglesia PIPK y a nuestros amigos en línea también. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a alabar su nombre porque tenemos promesas que el Señor nos ha dado y vamos a cantar esas promesas el día de hoy y confiar que el Señor las va a realizar en nuestras vidas. Este canto se titula Las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe mientras mi margen se ha dado en su luz siempre sus promesas propiaré todas las promesas del Señor Jesús el Señor Jesús para siempre confiaré todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida que verán ellas en la ayuda que nos sostendrá y triunfaré y triunfaré sobre el mar. Él está con nosotros hasta el fin. Él ha prometido que no nos dejará y no nos desamparará y por eso bendecimos su nombre en esta mañana. Vamos a seguir alabando su nombre con este canto que dice bendito Jesús. 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 Tu voz de sanidad restaurando mi ser, me dijo Jesús. Mi deseo es tu, mi momento de amor, la bendita de ti. Mi deseo es tu, mi momento de amor, la bendita de ti. Tu voz de sanidad restaurando mi ser, me dijo Jesús. Mi deseo es tu, mi momento de amor, el Señor. Tu gracia y favor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, mi hoy mi voluntad, servirte a tu verdad, tu amor y tu voluntad. Bendito Jesús, mi deseo eres tu, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, mi momento de amor, la bendita de ti. Bendito Jesús, bendito amor, el Señor. Bendito Jesús, mi deseo eres tu, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, bendito amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, bendito amor, el Señor. De tu amor y de mi Señor De tu amor y de mi Señor Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Tu emoción Que me hace contar Levanto mis manos Comienzo a sentir El juego Cuando levanto mis manos Mi alma se va Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Mi hermano en esta mañana Si tú estás sintiendo Que tus cuentas han terminado Y que tal vez no tienes Tu plana de seguir Recuerda que el Señor Ha prometido estar contigo Hasta el fin Confía en Él Él te dará la victoria Aleluya Levanto mis manos Aunque yo tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Simplemente se va a la victoria De tu amor y de mi Señor A la victoria Que tu corazón Y que tu corazón Que tú estás sintiendo En el fuego, en un acto brindado, no lo hacemos, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible. Tu levanto, mi mano. Gracias Señor, gracias por tu bendición, gracias por derramar tu espíritu en esta mañana. Señor, te pedimos que seas con nuestro hermano Pastor y que lo uses grandemente Señor en la palabra que va a traer en esta mañana. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Amén. Gloria al Señor por estos cantos que nos han animado a seguir adelante con el Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy es el último mensaje sobre Primera de Pedro y vamos a ver en la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 5, vamos a concluir esta serie de mensajes sobre Primera de Pedro. vamos a leer en el capítulo 5, que es el último capítulo de esta hermosa y bella carta que le escribió el apóstol Pedro a unos inmigrantes judíos. y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre. oi hermana, está bien? sí hermana. no se mamá. no se am any. no se amén. no se amén. ok, seguro que está bien. no, se amén. no se amén. no, no se amén. ok, el amén. lo siento, ojalá que nos haya lastimado. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, en capítulo 5, iniciando el versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No temiendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, el autor concluye allí con unas salutaciones finales, y así termina esta bella carta. Vamos a ir al Señor en una oración. Padre, hemos abierto tu palabra, esta hermosa epístola. Gracias por el mensaje que está encerrado en esta carta. La hemos abierto y ahora abre nuestros corazones para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hace muchos años atrás, yo tomaba fotos de una novia, y ella se llama Amy, y mientras le estaban aplicando el maquillaje, había damas que estaban alrededor de ella, que eran parte de su corte, y estaba conversando con ella, tal vez para hacerla sentir más tranquila y todo eso, y surgió el tema de dónde trabajaba ella. Y entonces ella les dijo que ella era la secretaria de una compañía de la cual ella y su esposo eran dueños. Sucede que ellos tienen una compañía que se dedica a la captura de animales no deseados en una casa. Esto incluye ardillas, mapaches y serpientes que a veces se meten en el ántico de una casa. Ella comentó que las ardillas en particular causan mucho daño. Si logran meterse adentro de un carro pueden causar daño al alambrado del carro y también al alambrado de una casa. Entonces yo me metí en la conversación y le pregunté que si tenía una historia interesante, ya que tenía una compañía que se dedicaba a la captura de animales. Y ella me dijo que sí, y yo pensé dentro de mí, bueno, ella me va a hablar de una anécdota de tal vez un zorrillo que les echó su perfume, o me va a platicar de algún coyote, algún otro animal. Pero no, ella me dijo, sí tengo una historia que contarte. Dice, resulta que en la ciudad de Plano una señora le llamó al 911 y sucedió que esta señora dejó el patio de su casa abierto mientras ella se fue a la tienda a comprar comida. Cuando ella regresó en su comedor, en la mesa del comedor, estaba sentado un grande león de la montaña. Entonces ella le llama a 911, esto es en Plano aquí al norte de Dallas, le llama a 911, 911 le llama a la compañía de esta novia. Y entonces ellos llegan allí, pues tienen ellos conocimiento de cómo capturar a estos animales. Entonces se llevaron a una jaula grande, le pusieron carne adentro, una como carnada. Y entonces la bestia entró adentro y cuando se metió adentro de la jaula se puso bien bravo. Y comenzó a rugir y se lanzaba y movía la jaula por todo lugar. Ahora, ahora ellos tenían un problema, que tenían que llevar este león a algún lugar y no lo podían llevar al dog shelter, no lo podían llevar al refugio de los perros, ¿no? Porque pues ahí se van a comer todos los perros y los gatos. Y entonces tenían que, como un animal protegido, lo tenían que llevar a un rancho donde tenían animales exóticos. Y sucede que por fin encontraron uno y lo llevaron todavía al león bastante molesto porque lo habían enjaulado y como que se quería salir de la jaula y se lanzaba. Bien bravo que estaba. Y por fin lo llevaron a este rancho y abrieron la puerta para que se saliese de la jaula. Pero al mismo tiempo, al lado, estaba otro señor que iba a dejar un burrito pequeño allí también porque no lo podía llevar al refugio de los perros. La verdad es que lo llevó allí a este lugar donde lo aceptaron. Y tan pronto como, es decir, salió primero el león de la montaña y luego después dejaron ir al burrito. Y cuando vio el burrito, vino, se le lanzó el león y lo agarró, abrió la boca, como tenaza, le agarró aquí el pescuezo y se lo llevó. Y con toda su fuerza se subió arriba de un árbol, se lo arrastró arriba de un árbol y allá se lo comió, se lo devoró. Entonces, la razón por qué menciono esa historia es porque yo creo que esta historia, este relato que vemos aquí, en esta última parte de Primera de Pedro, todo el pasaje narrativo, yo creo que gira alrededor de las artimañas que el diablo usa para atrapar a personas. Estas personas de esta compañía, ellos usaron una carnada para atrapar ese león. Yo creo que el diablo hoy en día usa ciertos trucos para atrapar a creyentes. Por eso he titulado este mensaje, las cuatro trampas que usa el enemigo. Hay un dicho latino que dice que el diablo, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y si comparamos el león al diablo, es muy fácil ver como un creyente ingenuo puede caer en su trampa. Yo creo que hay cuatro fases que podemos ver como un león atrapa a su presa. Y lo podemos ver también, usando esa misma analogía, podemos ver como el creyente cae en las garras del enemigo. Y la fase número uno es que el creyente entra en el territorio marcado por el enemigo. No sé si saben, pero los leones trabajan en equipo y son las hembras las que cazan. Y estos leones se juntan en agrupaciones de 20 o 30 leones. Y los machos marcan el perímetro, el alrededor de su territorio, depositando orina. Así como lo hacen los perros. Entonces el animal que perfora ese perímetro, ese territorio que han marcado, pues le va muy mal. Y también si una persona invade su territorio, le va muy mal. Entonces los leones son como los pandilleros. Que ellos tienen su cura, ellos tienen su barrio, ellos tienen su vecindad que nadie se puede meter porque es el territorio de ellos. Entonces, así de igual manera, el creyente que entra en el territorio del enemigo. Tienes que entender en el primer lugar que el diablo tiene su territorio. Y cuando tú entras en ese territorio que es marcado por el enemigo, entonces tienes que tener mucho cuidado. Porque si no, ahí el diablo te puede comer vivo. Entonces, ¿qué es entrar a un territorio del enemigo? Bueno, es entrar en un sitio web indebido. Un sitio de pornografía, ese es el territorio del enemigo. Cuando se va al apartamento del amante, ese es un territorio prohibido. Cuando te juntas con malas compañías y andas con ellos. Cuando vas a una discoteca. Estamos hablando de territorios marcados por el enemigo. Y tú no tienes ningún negocio metiéndote en ese territorio. ¿Amén? ¿Puedes decir amén? Y luego, después de que entras en ese territorio prohibido, marcado por el enemigo, Entonces, viene la captura. Y es cuando el diablo te toma como una presa. Y vemos que los leones, o como dije, las hembras son las que hacen la caza. Ellas trabajan en equipo. Entonces, una de ellas muerde o ataca, por ejemplo, una cebra. La muerde de aquí, del hueso. Y luego, la otra hembra se monta por detrás. Para que el animal no escape. Entonces, el creyente, en primer lugar, vemos que esto es una fase. Primero, entra en el territorio prohibido. Y luego, en segundo lugar, es capturado. Es capturado por el diablo. Entonces, el diablo te pone una carnada. Que te llama la atención. Es la carnada que... Entras en el territorio prohibido. Un territorio marcado por el enemigo. Y luego, después, el diablo te pone una carnada. Puede ser un negocio ilícito. Puede ser un negocio que se te promete que vas a ganar mucho dinero. Pero es algo ilegal. Es algo que puedes llegar a estar en la cárcel. Si eres descubierto. Puede ser una mujer bella. Esa carnada puede ser un... Si eres otra mujer, un caballero. Que según lo que piensas, te pone más atención que tu esposo. O puede ser la tentación de robar algo. No, ok. Yo no veo ninguna cámara aquí. Me voy a robar esto. Entonces, hermanos. Aquí es cuando viene la captura. Porque el diablo ha puesto una carnada para atraparlo. Y luego viene la tercer parte. Y es cuando te despedaza. Con esos dientes y esas garras filosas, el león despedaza su presa. Un león puede llegar a pesar hasta 500 libras. Y se puede comer de 20 a 100 libras. Para eso. Y esto es algo parecido a lo que hace el diablo con personas que caen en sus altimañas. Hermanos, el diablo te rompe en pedazos. Te corta en pedazos. Te desmenuzan. Te descuartizan. La pregunta es, ¿cuántos matrimonios? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántas familias no son hechas en pedazos? ¿Cuántas vidas no hay rotas y hechas en pedazos? ¿Cuántos planes y sueños son hechos en pedazos? Cortados en pedazos. Porque los víctimas cayeron en tentación y creyeron las mentiras del diablo. Y luego la parte final. Después que te despedaza, te desgarra, te devora. Por eso dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como unión rugiente buscando a quien devorar. Con esas garras y dientes y losos, ellos devoran a su presa. Esa palabra significa destruir por completo. Ser aniquilado. ¿Cuántas personas hay que no han sido totalmente devorados? El diablo se los comió. Perdieron su testimonio, su servicio a Dios, su comunión con Dios. Y su vida quedó totalmente destruida y acabada. Fueron devorados. Y hermanos, miren, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. es inspirada por Dios. Y yo creo que cuando la Biblia relata algo, yo creo que aún hasta el orden es algo inspirado por Dios. Y la pregunta es, ¿quién menciona primero? ¿Cuál es la primer trampa que el enemigo pone? Ahí lo menciona. Los pastores. Es decir, comienza hablándole hablando de trampas, bueno, comienza con los líderes, con los pastores. Porque allí es donde el enemigo puede causar más daño colateral. Porque los pastores, aunque tengan una iglesia pequeña, tienen seguidores. Y si tienen una iglesia grande, una media iglesia, tienen más seguidores. Y cuando un pastor cae, pues, muchos los siguen. Y entonces, pienso yo que el blanco número uno para el enemigo son los pastores. Y la familia de pastores. por esa razón, Pedro lo menciona primero. Yo quisiera compartir algunas estadísticas tocando pastores. Hay muchas estadísticas, pero no las voy a compartir todas. Pero, miren, cada mes en los Estados Unidos de América despiden a mil trescientos pastores. ¿Por qué los despiden? Bueno, hay muchas razones. Se robaron dinero de tesoro, se fueron con la secretaria, perdieron su liderazgo, la gente no respondió a su ministerio. hay muchas razones, pero despiden cada mes mil trescientos pastores. Cada mes en los Estados Unidos mil setecientos pastores dejan el ministerio para nunca jamás volver. Mil setecientos pastores y se van. Algunos a vender seguro, otros a trabajar en tiendas, otros a vender lotes de camposanto, otros a vender carros usados, bueno, a diferentes empleos porque tienen que comer y tienen que vivir de algo. Pero, dejan el ministerio mil setecientos, imagínense, mil setecientos cada mes. Y luego también algo interesante es que el setenta por ciento dicen que tienen bajo autoimagen. Es decir, el self-image es un autoimagen muy bajo. Y el ochenta por ciento dicen que el pastorado ha afectado negativamente a su familia. Ahora, ¿qué es lo que Pedro dice todo esto? Estamos hablando que aquí va a mencionar cuatro diferentes agrupaciones donde el diablo pone una trama y la primer trama que pone es para los pastores. ¿Qué es lo que dice el pastor? Bueno, que recuerden que para ser pastor en primer lugar tienes que ser llamado. Dice allí que un pastor no debe de servir por fuerza sino voluntariamente porque es un deleite servirle al Señor. alguien ha dicho que si tú disfrutas si a ti te gusta el trabajo que tú estás haciendo tú nunca trabajarás un solo día en tu vida porque es para ti un deleite es decir, lo disfrutas te gusta y entonces un pastor no debe ser no debe sentir como que se siente forzado a venir a servir al Señor o a venir a predicar la palabra de Dios. Hay pastores que prácticamente sienten como que tienen que ser arrastrados para venir a traer la palabra de Dios y no debe ser así debe de ser un gozo servirle a Dios pero lo que pasa es que hermano pienso yo y yo creo que piensa Pedro también lo mismo que estas personas nunca fueron llamadas por Dios es decir son pastores que la gente vio en ellos que tenían la facilidad para ser buenos comunicadores facilidad para hablar la palabra de Dios y la gente les sugerió les sugerió oye tú debes de ser pastor entonces dijeron bueno me parece una buena chamba esto nomás voy a trabajar un día por semana y yo creo que está bueno eso pero después de que son un total fracaso se dan cuenta que no fueron llamados eso es lo que yo pienso de una persona que siente el llamado para el ministerio si hay un joven que dice ok yo quiero servirle a Dios yo quiero es decir yo siento el llamado para ser pastor yo creo que ustedes como iglesia saben lo que tienen que hacer desanimar todo lo posible se quiere ser pastor no, no, no no te vayas a meter en eso es muy complicado es muy problemático ahora si después este joven dice ah a mi no me importa lo que la gente diga yo de todas maneras voy a predicar la palabra de Dios aunque la predique debajo de un árbol entonces si ese joven dice ok yo si le voy a servir a Dios no me importa lo que la gente piense de mi entonces sabemos que ese joven si es llamado por Dios amén bueno algunos lo hacen por fuerza pero debemos de hacerlo voluntariamente otros buscan el ministerio como una oportunidad para hacer dinero hay pastores de iglesias mega estamos hablando de iglesias que manejan muchos millones de dólares que le ponen muchas demandas a las iglesias que sirven estoy hablando de iglesias mega y hay pastores que le ponen muchas demandas a las iglesias que sirven yo conocí de un pastor por ejemplo que le pidió a la iglesia que le construyeran un gimnasio con una corte de baloncesto ahí en su casa para no tener que ir a 24 Heart Fitness sino que ahí lo va a tener en su casa hay pastores de mega iglesias que quieren un chofer para su limosina quieren guardaespaldas he también escuchado reportes de esposas de pastores que ponen demandas de inyecciones de Botox y cirugía plástica para tener una cara más presentable entonces Pedro lo recuerda que un pastor es un siervo amén un pastor es un siervo que busca para sus ovejas alimento pastos verdes agua refrescante y protección para sus ovejas el pastor debe de cuidar las ovejas no trasquilar las ovejas porque se dice que hay cuatro tentaciones de un pastor la lana es el dinero la fama hay pastores que quieren ser famosos la dama y las ganas o más bien dicho las faltas de ganas porque hay pastores que no no le echan ganas al ministerio y luego Pedro nos habla de que hay algunos que se consideran como cristos pequeños en la congregación quiere dice Pedro que quieren señorar la iglesia quieren ser los señores allí y se les olvida que el único señor es el señor Jesucristo son pastores muy controladores dominantes y prepotentes ellos tienen la mentalidad de que en la iglesia no más mis chicharrones truenan entonces dice dice Pedro que no hay que señor y luego número dos es decir aquí vemos como opera el diablo primero está el blanco de los pastores y luego en segundo lugar la siguiente trampa que pone es a la juventud oh my god como ataca el diablo nuestra juventud dice ahí el versículo 5 igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros redescidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes yo recuerdo cuando yo estaba de pastor en Dallas yo escuché que un reportero le preguntó a la que era la directora de todas las escuelas en el condado de Dallas le preguntó a ella que consejo le darías a un joven de 21 años y sabes lo que ella respondió me parece fantástico lo que dijo que consejo le darías a un joven de 21 años ella dijo ninguno porque ellos lo saben todo a esa edad lo saben todo no les puede decir nada hay jóvenes que no quieren aprender de personas mayores y cual es el resultado se topan con muchos pero muchos problemas y saben que hermanos el diablo usa esa soberbia y esa actitud de saberle todo porque hay quienes no se les puede decir nada ellos lo saben todo más que nosotros entonces estos jóvenes no escuchan y hacen malas decisiones y yo yo estaba pensando otra vez en toda esta semana como es que ok yo lo entiendo esto el blanco número uno son los pastores y las familias de pastores luego el segundo blanco son los jóvenes y me puse a pensar bueno porque es que los jóvenes son un blanco especial del enemigo saben por qué hermanos se los voy a decir porque el diablo sabe que si él puede hacer un joven caer si él puede convencer a un joven que comience a usar drogas que en mi opinión va a ruinar el resto de su vida pero si él puede convencer a un joven que tropiece y que haga malas decisiones entonces ese joven puede quedar arruinado el resto de su vida entonces al diablo le conviene atrapar a los jóvenes su enfoque número uno son los pastores porque los pastores pues ellos tienen seguidores el enfoque número dos son los jóvenes y a mi me llamó la atención lo que un hijo escribió tocando su papá digo a la edad de siete años papá es un sabio él todo lo sabe a los catorce años me parece que papá se equivoca en algunas cosas que dice ustedes saben que ya cuando los hijos tienen catorce años ellos dicen no mi papá se equivoca en algunas cosas a los veinte papá está un poco atrasado en sus pensamientos él no es de esta época él no él no entiende la edad moderna en que vivimos a los veinticinco dice el viejo no sabe nada está totalmente afuera de onda a los veinticinco dice con mi experiencia mi padre a esta edad hubiera sido millonario a los cuarenta y cinco él dice tal vez debo de consultar con el viejo tal vez me podría ayudar a los cincuenta y cinco dice a la verdad que tenía ideas muy notables que lástima que haya muerto el viejo a los sesenta pobre papá era un sabio qué lástima que lo haya comprendido demasiado pero está diciendo que hay jóvenes que aprenden muy tarde que las personas mayores tienen la razón y por qué tienen la razón porque simplemente han vivido más años y tienen más experiencias que han aprendido y Pedro les aconseja que aprendan la unidad que aprendan de los adultos mayores tercer lugar hermanos la tercera trampa que el diablo pone es para los estresados no sé si hay aquí personas estresadas pero dice echando toda vuestra ansiedad versículo siete creo que es sobre él porque él tiene cuidado de vosotros entonces la gente estresada también es un blanco el enemigo porque qué es lo que hacen las personas estresadas se nombra le dan una patada a la puerta le dan con el puño a la pared gritan recurren al alcohol o a drogas para calmar sus nervios hace muchos años atrás yo escuché de un hombre que tuvo una discusión bastante fuerte con su esposa y digo no me voy a la cantina me voy a la cantina para calmarme un poco y allá comenzó a tomar y a tomar y se puso bien hebre que cuando llegó a la casa estaba viendo todo doble incluyendo la esposa antes que se le complicó más el problema el verso 7 hermanos nos dice que tenemos que aprender que nosotros no somos los que estamos en control hermanos miren si pudiéramos entender eso nosotros no estamos en control Dios es el que está en control y dice echa toda tu ansiedad sobre el porque el tiene cuidado de vosotros aprende esto que Dios es el que está en control es más si leen todo este pasaje van a ver que todos los problemas que vemos aquí por ejemplo con pastores que quieren tener control quieren ser dominantes todo tiene que ver en realidad con control piensen que todo este pasaje que está aquí tiene que ver con la idea de control nosotros creemos que podemos controlar la situación pero Dios dice no yo estoy en control hecha sobre mi tu cara los jóvenes ellos creen que lo saben todos que ellos están en control yo a mi nadie me van a decir nada yo estoy en control de mi vida yo hago lo que yo quiera todo tiene que ver con control entonces el estrés tiene que ver con la idea de que nosotros creyemos nos imaginamos que nosotros somos los que estamos en control pero es Dios el que está en control y luego ya voy a aterrizar la cuarta trampa es los que no ven dice sed sobrios velar porque nuestro adversario el diablo como Dios rugiente anda buscando a quien devorar el diablo quiere tomarte desprevenido hay una versión en inglés de message que dice don't let the devil catch your neck el diablo quiere encontrarte planchando orejas echándote una siesta para devorarte algo que tenemos que entender es que el diablo no toma vacaciones el diablo no descansa hemos estado estudiando el padre nuestro que tiene una porción que debemos de orar cada día no nos dejes caer en tentación mas líbrame del mal o del mal himno como dice alguna según entiendo creo que este año por la situación de COVID creo que no va a haber la feria estatal en Dallas bueno que lástima a mi me gusta ver a Big Pex howdy howdy me gusta comer los honey dogs también aunque yo creo que no son muy saludables verdad para mi me gustan los poñitados y algo que me fascina me fascina a mi muchas cosas de la feria estatal me fascina todas las artes todos los de comida de comida que hacen de colchas de pinturas me gustan los carros me gustan imaginar ser dueños de esos carros que exhiben aquí pero algo que me interesa mucho son que creo que cada año la feria estatal tiene un tema diferente y yo recuerdo ahorita muchas diferentes temas recuerdo que en un año por ejemplo el tema era Marilyn Monroe la actriz esa rubia y recuerdo que había muchas muchachas yo no sabía que tantas muchachas así se podía parecer igual a ella pero cantaban vestidas como se vestía Marilyn Monroe con todo el arreglo de cabello el lugar que ella traía todo eso se miraban idénticas a Marilyn Monroe y eran muchas muchachas que andaban por donde quiera y uno se podía tomar fotos con ella yo me tomé fotos con ella no sé si a mi esposa le gustó eso pero me gustan las exhibiciones pero a mi yo creo que la exhibición que ha quedado más en mi mente yo creo que les costó mucho dinero para poner esa exhibición porque tuvieron que traer de museos y todo eso fue una exhibición que se tuvo de la ciudad de Pompei fue una ciudad que fue totalmente enterrada por lava caliente cuando el monte de Subrio hizo una erupción y cubrió toda la ciudad el resultado fue que que toda esa ciudad quedó preservada es decir quedó petrificada y pudieron después escalar todo lo que se usaba en ese entonces me estoy hablando de los platos que usaban los cubiertos las herramientas y y trataron de de como reconstruir esa ciudad y wow fenomenal algo muy interesante todo eso pero la historia que más me fascinó de lo que ocurrió en ese pueblo fue esto que a la puerta de la ciudad estaba un guardia un sentinete que estaba ahí en atención y cuando el terreboto hizo erupción ahí se quedó él en atención quedó petrificado como una roca como un símbolo por toda la eternidad de su constancia de su vigilancia y de su fidelidad a cumplir su trabajo ahí estaba la atención así él estaba de pie al frente de la ciudad y no se movió cuando la lava caliente descendió sobre ese pueblo yo creo que Dios nos quiere así de esa manera hermanos que nos mantengamos en atención si Pedro hubiera estado escribiendo en nuestro tiempo él nos diría hermanos pónganse las pilas el diablo te quiere comer vivo tienes que tener mucho cuidado hermanos que nos mantengamos firmes y que no le demos en una pulgada al diablo porque si tú le das una pulgada él va a caer toda una yarda todo un metro así es que mantente firme que Dios nos ayude lloremos todos los días Señor no me dejes caer en una pulgada más más vamos a orar si hay aquí alguna persona que no conoce al Señor ahí donde estás simplemente ora esta oración por mí si hay alguien que nos está escuchando a través del video tú también puedes orar esta oración una oración para dejar a Cristo entrar en tu corazón y en tu vida y simplemente conmigo Padre nuestro yo reconozo que soy un pecador yo invito a Jesús en mi corazón y en mi vida te doy gracias y a través de él puedo tener el regalo de la vida eterna y el perdón de mis pecados ahora ¿cuántos quieren levantar su mano y decir orar aquella parte del Padre nuestro que dice Señor no me dejes caer en tentación hermano ten mucho cuidado pida al Señor no me dejes caer en tentación más líbrame del Padre Señor hermano mira cuando el diablo te captura perestrosa que hace pedazos destruye tu testimonio tu comunión con Dios no permitas pídele al Señor fuerzas para ser fuerte para servirle a Dios de todo el corazón en terminar este tiempo de oración ¿cuántos dicen? yo quiero orar esa oración Señor no me dejes caer en tentación más líbrame del Padre levanta tu mano si es el deseo de tu corazón Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga o si Señor oramos esta oración Señor no nos dejes caer en tentación más líbrame del Padre que seamos hechos poderosos y fuertes porque todos lo podemos a través de Cristo que nos da fuerza tu palabra nos dice que el enemigo vendrá como río más el Espíritu levantará bandera contra él Señor ayúdanos a poner toda la armadura de Dios para estar firme para no darle ni una pulgada al diablo porque él no es nuestro amigo él quiere destruir nuestra vida quiere destruir nuestro hogar y pone tanta tentación tiene tantas antimañas tantos trucos que si no nos ponemos en vigilancia cuando menos pensemos vamos a caer en sus ganas así es Señor no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal nos lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Jesús Amén que Dios le dé